Aquí los goles hasta el momento de esta fecha 14, la victoria de Colón 2 a 1 sobre Huracán, la Rivey abrió la cuenta a los 33 minutos del primer tiempo, tuvo una nochecita movida el Bati con la gente de Huracán, después empató involuntariamente Juan Quiroga para el Globo, volé en contra, definición certera pero era para el otro lado, diga que Gaux salvó a su compañero con una acción bastante similar, miren donde coloca el cabezazo contra el palo para darle al equipo de Gamboa otra victoria, el renovado Colón, el renovado negro de Gamboa, le ganó a Huracán. Nos vamos a lo que aconteció en victoria, ha caído el líder, ganó Tigre, ganó el Matador 2 a 1, Diego Morales, marcaba para el equipo de Caruso Lombardi el primer tanto de la noche, ahí está el ex Chacarita sometiendo al arquero Taborda, estudiantes, iba a llegar a la igualdad en el complemento, cortesía de Leandro Benítez, así se le pega de aire, por eso el chino era felicitado por sus compañeros, iban 6 minutos de ese segundo tiempo, antes había sido expulsado Román, el Román de Tigre Martínez, pero de todos modos el Matador lo ganó con un ex gimnasia Estracualursi, especialista en hacerle goles a estudiantes y se señalaba el número 22, después del rebote en el zaguero, pudo cantar victoria Tigre, a la expectativa Vélez, están jugando en la cancha de Banfield, sin público, Quilmes 1, Santiago Raimonda a los 2 minutos, Godoy Cruz 1, Jairo Castillo a los 33, ahí está Olmedo, centro, y el Tigre que la empuja, partido de ida y vuelta en la cancha de Banfield, es parcial, 1 a 1 Javier, hasta ahí. Yo, Nicolás Blandi para poner el primero en los 23 de juego del primer tiempo para los argentinos, 1 a 0. Está perfectamente habilitado, porque hay alguien que sale tarde, está perfectamente habilitado, lo cierto es que la pelota va larga y alguien se queda mirando, todos levantan la mano, pero ¿dónde está? Quilmes, en la cancha de Banfield, a puertas cerradas, con el arbitraje de Patricio Lustó, y la primera acción de riesgo va a ser gol, Diego Torres, maniobrando entre 3 camisetas del Tomba, le dice Tomay Acero a Raimonda, golazo, para abrir el marcador, muy buena la acción individual de Torres, que distrae, lo ve venir a Raimonda, pasa entre líneas, golazo, después no tenía con quién festejarlo, pero eso es otra historia. Nada que hacer para el arquero Torrico, iba a llegar al empate, Carranza, el centro pasado, la pelota iba a derivar en Olmedo, hace un dribbling, y le dice a Castillo, tomá, celo, 1 a 1, era el primer tiempo, y hoy ni venían, Quilmes y Godoy Cruz, y el partido fue así también en el complemento, tiempo recuperado, JJ Morales, llega hasta el fondo, manda al centro, y Caneo, le da la primera victoria a Quilmes, en el campeonato, luego de 13 partidos, pudo ganar el cervecero, 2 a 1 sobre Godoy Cruz. Y aquí el resumen con Alejandro Apu, antes de la despedida. El gol de Mateo, el derechazo, no la deja picar. Un minuto de tiempo recuperado, y esta jugada, inesperada, para la alegría de Olimpo, y la mueca triste de Independiente. Adolfo de Paoli, ¿cuánto va a aguantar Lanús? Ahí está, se adelantó, bien, el volante abandonó la zona de precaución, se acomoda para su mejor pierna, que es la izquierda, un remate, un remate. Y en una de las pocas posibilidades que tuvieron los delanteros de Racing, de poder penetrar con peligro dentro del área. Desbordó Luguercio, lo marca mal Alayes, Auche, lo tiene a sus espaldas, lo supera la pelota, y el chiquitito no tiene problemas para cabecear con el arco libre. Ya... Y hay que decir que la figura termina siendo Luguercio, decisivo, vital, una jugada de él terminó en el cabezazo de Auche, y en esta otra contra, para liquidar el pleito. Luguercio entró en el final, y fue lo más importante de Racing en la noche. Y ahora... Luguercio entró en el final, y fue lo más importante de Racing en la noche.